¿Qué tal? Muy buenos días. A la espera de que el gobierno del estado emita algún acuerdo diverso a solicitud del Comité de Salud de aquí del municipio de Cuauhtémoc, bueno, atendiendo a la reciprocidad que han manifestado los comerciantes y empresarios del municipio, es que comenzamos desde el día de ayer a cerrar los no esenciales. A su vez, como ya manifestó el presidente de Canaco, llegamos al acuerdo de realizar una inmovilización urbana a partir de las 10 de la noche aquí en la ciudad. Tiene que ver todo con restaurantes, pues lo no esencial y que, bueno, los no esenciales y que está afectando la movilidad, lo que tiene que ver con las salidas sin tener motivos de los jóvenes adultos que salen a dar la vuelta en los diferentes sectores que ya están acostumbrados, más que nada. ¿Sería una sanción administrativa pudiera darse, presentarse la respuesta por 36 horas de estas personas que se encuentren ingiriendo bebidas alcohólicas y se encuentren a 10 horas en las inmedicinas de la ciudad? Sí, más que nada, si no emite gobernación estatal algún decreto en donde establezca los alimentos específicos, nos basaremos en esta situación. Inclusive, pudiera presentarse la situación de que acompañáramos a sus domicilios a las personas. Los parques es una de las situaciones que nos está llamando la atención y que es de lo que se está trabajando en las diversas mesas COVID en las que estamos participando, donde se está sacando un estudio de que los principales portadores hasta cierto punto son los niños, los que se presentan asintomáticos o no les están dando síntomas muy marcados y son los que van y llevan el virus a casa con los papás, que son los que al final del día son los que caen con los síntomas más graves. Hasta ahorita no se ha demostrado científicamente esto, ¿verdad? Pero es lo que pudiera ser factible y sabemos que los que van a los parques son los niños, son en compañía de los papás. Entonces, sí vamos a estar muy al pendiente de eso, de restringir la movilidad hasta no demostrar científicamente lo contrario, ¿no? Entonces, sí es una situación que ahorita es nueva a nivel mundial y estamos aprendiendo cada día cómo se está transmitiendo este virus. Hay familias que no han guardado su cuarentena completamente, únicamente sale uno o dos al trabajo mínimo y prácticamente toda la familia con rasgos positivos, ¿no? Con resultados positivos en sus pruebas. Entonces, sí es una situación algo crítica. Otra de las situaciones, ya por todos sabidos, está colapsado también ya el sistema hospitalario, está muy rebasado, la unidad que tenemos nosotros asignada para traslado de pacientes, pues bastante activa, al igual que las demás, estamos teniendo un promedio de traslado, tanto la unidad que tiene asignada la Secretaría de Salud, Cruz Roja y nosotros, un traslado de dos a tres traslados diarios cada una de las unidades. Entonces, sí estamos teniendo ya una situación algo complicada. Sí, pudiera presentarse esta situación en donde las personas, al encontrarse bajo el flujo del alcohol, presente alguna actitud violenta en contra de los agentes y eso pudiera ser una causa. Sí, nosotros nos encontramos en la misma pesitura, la cordialidad ante todo y más que nada solicitando a la ciudadanía que se sume al esfuerzo que estamos haciendo para poder controlar el contagio corrupto. En tanto, los comerciantes no acaten la disposición de esta semana, que es en donde estamos tratando de bajar un poco lo que es el pico del contagio, si pudiera presentarse las cláusulas. Bueno, aquí la situación es de que dependiendo de la semáforización, vamos a estar trabajando con ellos, estamos en espera de los nuevos movimientos, como dice aquí la licenciada. Sabemos que hoy también ya otra entidad federativa cambió a semáforo rojo, Durango, y esto lejos de frenarse o de disminuir o aplanar la curva, sigue subiendo los contagios. Entonces, vamos a estar trabajando hasta que la curva empiece a descender o se aplane. La diferencia jurídica es que es lo que se llama un comentario para que es bajo los fundamentos o la injerencia del presidente de la república. Entonces, como nosotros no tenemos facultades en este sentido, únicamente se está procediendo a solicitar la inmovilización urbana. Coloquialmente utilizamos ese término de toque izquierda, sin embargo, es inaprofiado para lo que se pretende ser en este momento.